¡Familia! Anduve tras la libranza de una quichua santiagueña Buscando en esa guitarra mi manera de cantar Los flecos de lontananza serán chus y de mi madre Vienen los en Guayraujo que los niños me han de bailar Tu nombre me está rayando en el cielo de Aura Miki Cuando baila con la perrita la hice en ti ¡Familia! En esa litra de la copla besó la sacha guitarra Viajera que nunca pudo perder a su ingeniería El hombre será mirada apenas toque la tierra La caja será su hermana en un acto natural No quiero sentirme solo en esta tarde tan triste Que Dios siempre viene y la guía pueda regresar Tu nombre me está rayando en el cielo de Aura Miki Cuando baila con la perrita la hice en ti ¡Oh! ¡Sanquia no manda! ¡Eso!